Guitarra, lloren, guitarra, violines lloren igual. No dejen que yo me vaya con el silencio de su cántaro. Gritemos a pecho abierto un canto que haga temblar. Al mundo que es el gran puerto donde unos llegan y otros se van. Ahora me toca a mí dejarla, ahora me toca a mí marchar. Guitarra, lloren, guitarra, que hay queda lleno de amor. Prendido de cada cuerda, llorando amaré mi corazón. Guitarra, lloren, guitarra. Guitarra, lloren, guitarra. Ahora me serás la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer, te ha de veras. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito el quererte que me sentencien a muerte. Ay, corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten, que sea de cinco balazos. Y estar cerquita de ti para morir en tus brazos. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas. Y escriben sobre mi tumba, mi último adiós con mil balas. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Soy como el viento que corre alrededor de este mundo. Ande entre muchos placeres, ande entre muchos placeres. Pero no es suyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor. Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo. Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. A veces me siento un sol. Y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río. Soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo. Como la fluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida. Sin rumbo voy por la vida. Y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo. Y llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Vuela, vuela pajarillo, vuela, vuela pajarillo. Llévale mi corazón. Al amor de mis amores, al cariño de mi vida, a mi más bonito sol. Pajarillo. Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio de hasta donde ahorita estás. Dile ya por Dios que vuelva, dile que me estoy muriendo. Dile que no puedo más. Quien fue esa blanca nube, quien fue esa blanca nube, y cruzar el ancho mar. Pa' buscar lo que más quiero. Pa' buscar lo que más quiero, pa' buscar lo que es mi cielo, pa' buscar mi amor no más. Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio de hasta donde ahorita estás. Dile ya por Dios que vuelva, dile que me estoy muriendo, dile que no puedo más. En mis noches de tristeza, en mis noches de tristeza, yo me pongo a platicar. Unas veces con la luna, otras veces con estrellas, y otras con mi soledad. Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio de hasta donde ahorita estás. Dile ya por Dios que vuelva, dile que me estoy muriendo, dile que no puedo más. Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio de hasta donde ahorita estás. Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio de hasta donde ahorita estás. Te acuerdas que nos quisimos tanto, que cada beso nuestro al cielo iba a parar. Más tarde, no sé por qué te fuiste, después por todo el mundo, feliz y vas pasando. No, ya no me quiero acordar, hasta el rezo que es de Dios, me sabe amargo. Lograste hundirme hasta el final, y estoy hasta donde ya, ya no se puede. Jugué mi vida y la perdí, maldito sea tu amor, que aún me hiere. Ahora, te atreves a pedirme, que pase el trago amargo, de mirarnos las caras. No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto, te parto el alma. Aquí está Heracleo Bernal, el azote del gobierno. Viene dispuesto a mandar, malditos a los infiernos. El día en que yo nací, rugieron cielos y mares. Vente conmigo, mi vida, para calmar tus pesares. Decía Heracleo Bernal, cuando iba a entrar a combate. Orale, mulas maiceras, aquí estás tú, mero padre. El día en que me afusiles, les va a costar un tesoro. Cienrices de pura plata, cargados con balas de oro. Sobre mi tumba no ponga, ni cruz, ni piedras, ni nada. Y al fin se muere una vez, que el que se muere se acaba. Aves de todos los rumbos, vengan conmigo a cantar. Besos de un hombre valiente y que fuera Cleo Bernal. Y que fuera Cleo Bernal. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Anillo de bodas que puse en tu mano. Anillo que es símbolo de nuestro amor. Que unió para siempre y por toda la vida. A nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa. Perdona lo injusto que fui sin querer. Creyendo que solo, con mucho cariño. Podía darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos. Soy pobre, muy pobre y tú ya lo has visto. Te he dado miseria, te he dado dolor. Y ya aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño? Si no puedo hacerte feliz con amor. Si algún día recuerdas al pobre que sueña. Que lucha y se arrastra por querer vivir. Jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo. Que quiso elevarse por llegar a ti. Este corazón, que aún te adora. Ya está muriendo, tarde con tarde. Como se muere la luz del día. Ya no puedo más, tú me haces falta. Vuelve conmigo, alma de mi alma, vivita mía. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra. Llévame Cristo, si no vuelve más. Ya podrás tener el mundo entero. Ya podrás tener el mundo entero. Toda la dicha de otro cariño mejor que el mío. Pero ya verás que todo acaba. Y al verte sola, como hoy me siento, siempre hace frío, siempre hace frío. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra. Llévame Cristo, si no vuelve más. No te cuento, si no vuelve más. Lo que лишь te cuento, si no vuelve más. No te cuento, si te cuento. No te cuento, si no vas a pagar. Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo borre Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Música Música Qué poco bajo en el mundo Desde que no estás conmigo Mi vida, vivita linda Música No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche Que tú dejaste en mi vida Música Con las estrellas del cielo Música Forme una gran rosa de oro Música Ya termino con mi vida La ingrata La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Música Arrieros somos Música Y en el camino Andamos Música Y cada quien Tendrá su merecido Música Música Ya lo verás Que al fin de tu camino Música Renegarás Hasta de haber nacido Música Si todo el mundo Salimos de la nada Música Y ya la nada Por Dios que volveremos Me río del mundo Que al fin Y él es eterno Por esta vida No más No más pasamos Tú me pediste Amor Y yo te quise Tú me pediste Mi vida Y te la di Si al fin de cuentas Te vas Vos anda Vete Que la Tristeza Te lleve igual Que a mí Arrieros somos Y en el camino Andamos Y en el camino Corazón Apasionado Apasionado Música Ya no sufras No seas No seas Tonto Manda al diablo Tu dolor Tú que fuiste Tú que fuiste Siempre Siempre Grande Y entre Todos Preferido Ve no más Lo que eres Hoy Corazón 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 Apasionado Apasionado Si te sientes Desgraciado Canta 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 Tu dolor Deja que Se lleve El viento Tu penar Tu sentimiento Y en la copa De otros labios Vuelve A embriagarte De amor Música Si te ve Llorar Solito Te dirán Que eres cobarde Que mereces Compasión Prefiero darte Un balazo Corazón Ya si acabamos Pero lástima No doy Corazón 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 Apasionado Si te sientes Desgraciado Canta Canta Tu dolor Canta Deja que Se lleve El viento Tu penar Tu sentimiento Y en la copa De otros labios Vuelve Embriagarte De amor Amado Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño no es de vivir Ah, como sufre en mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantar Si tú no regresas Me voy a morir Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en ti, vida mía El nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido Y en ese sueño Se fue mi llanto Y murió el dolor Ah, como sufre en mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantar Si tú no regresas Si tú no regresas Me voy a morir Sin tu alejas